¡Yo! Saludos pa' los dos. ¿Cómo estás? Bien, tranquilito. Más trancado que nunca. Qué gusto escucharte, ¿eh? Pues sí, igualmente, bro. Igualmente. Tenía tiempo que no conversaba con ustedes. Que en Gran Canaria te tenemos. ¿Por qué no Manresa? Bueno, porque en Gran Canaria es donde tengo mi familia, bro. Yo soy de aquí ya. Estuviera que no me entira lo que yo decía cuando hablaba con usted. Es verdad. Soy de aquí ya más que otra cosa. O sea, que vine, logré escaparme. Además, Reza, ya que cuando salí, me acuerdo que fue, creo que, el último vuelo que salió. Porque estábamos ahí parados. Nos tenían parados por un tema de tráfico aéreo. Y salimos 20 minutos tardes, me acuerdo. Y después de ahí creo que nos salió el más vuelo. Porque cuando aterricé, me llegaron un montón de mensajes de compañeros y el entrenador. Contándome si había podido volar. Porque habían cerrado todo Cataluña. Eulis, ¿y cómo lo llevas? ¿En casa, con la familia? Bueno, bien, bien. Yo lo llevo principalmente porque no he estado con ellos. O sea, que pasar tiempo con ellos para mí y todos juntos ahora mismo es un regalo, ¿no? Porque el año lo hemos estado llevando separados. Y bueno, mientras tanto, no nos hemos empezado a matar entre nosotros mismos. Lo llevamos bien por ahora. Hacemos muchas actividades y eso en la casa con lo que se mantiene entretenido. Eres muy activo en las redes, Eulis. Y hemos visto cómo haces juegos con tus niños de meter la pelotita en diferentes cestas. ¿Haces gimnasia también con tu mujer? Se lo pasan en grande, ¿eh? Pues sí, pues sí. Hay que buscar qué hacer, ¿no? Ya que, como te dije, normalmente mi familia tiende a ser muy ocupada. Por ejemplo, los niños van al colegio por la mañana. Después llegan aquí. La mujer le prepara la comida. Ella se va para el gimnasio por la mañana, por ejemplo. Luego se van a ir por la tarde a lo que es el básquet. Uno se va aquí a Iberia. Y luego tienen que irse para no sé dónde. O sea que están bastante ocupados durante la semana con lo que cuando se encierran en la casa, pues les cuesta, les cuesta. Principalmente a mi esposa porque siempre están muy activas. Y los niños que quieren salir a jugar. Me dicen, vamos a jugar a base. Pero si sabes que no podemos jugar. Pero bueno, hacemos esas cosas. Nos ponemos a hacer actividades para que se sientan. Bueno, para cansarlos un poquito también. Que eso ayuda. Cuando estás cansado, pues te quieres ir para el sofá, ¿no? Cierto. Y bueno, intentamos de mantenernos activos por eso. Para que mantengan más o menos la movilidad, ¿no? De lo que es la rutina diaria de ellos. Pero aquí dentro de la casa, claro. Oye, ¿qué sabes de la República Dominicana? La de Santo Domingo. ¿Cómo está allí el tema? Bueno, allí está todo funcionando con normalidad hasta jueves. Jueves por la mañana ya empezaron con lo que era el que todo el mundo tenía que quedarse en su casa. Tenía que quedarse todo el mundo en su casa y solamente podían ir a trabajar los que les tocan. Son las autoridades y las personas en los hospitales. Y bueno, eso empezó desde el jueves. Y ya entonces sí que está empezando a correr un poquito lo que le llaman el pánico, ¿no? Allí, pero bueno. Yo creo que si todo el mundo toma las medidas de quedarse todo el mundo en su casa, y intentar evitar lo que ya se ha estado diciendo todas las autoridades, el contacto masivo y todo eso, pues esperemos que con eso ya la solución sea definitiva, ¿no? Y que ya dentro de aquí a 15 días o un mes, lo que me apunta, pues que esté ya todo solucionado. ¿Crees que en algún momento se recupera la ACV, ese 24 de abril, como apuntan? Bueno, a sentarme yo aquí y decir que va a pasar, pues me equivoco, porque no es mi departamento. Hay que dejar a los que están especializados en este tipo de situaciones a que ellos vean cómo podemos salir con una solución, ¿no? De que las medidas que se están tomando, pues tengan sus frutos y ver si ya para lo que es esa fecha, pues seamos disponibles de que cada quien pueda valer las actividades normales. Ese es el objetivo. Por eso nos estamos trancando aquí en la casa todos y colaborando para que, bueno, esto tenga un buen resultado. Dos cosas breves, Eulis. Tenemos de Camp Time 13 de momento cerrado, ¿verdad? Como toda la restauración en prácticamente toda España. Y tienes un sucesor aquí en la isla con un paisano tuyo, Jean Montero, que está dejando muy buenas sensaciones en el equipo de Eva, ¿eh? Del equipo de Alep, perdón. Pues sí, lo que es el tema de las actividades laborales, yo sabía que todo el mundo tenía que parar. O sea, que está encerrado mientras tanto. Ya cuando se amanece todo, pues se abrirá. El tema de Jean, ese es el que es un crack. Ya lo dije el primer día. El niño tiene un talento impresionante. Y más que el talento que tiene, es la mentalidad que tiene. Él cuando está en pisa es una oficina. Él va con el cuchillo en la boca y a por su presa. Es como juega. Y bueno, es lo que lo ha traído hasta aquí, ¿no? Él se ha estado desarrollando así como jugador. Tiene lo que llamamos nosotros en Dominicana el tigreazo de una calle. Porque bueno, se crió en Villajuan. Es un barrio también. O sea, que el niño viene... Bueno, es un barrio vecino de Salillo también. Es algo que solo tiene su ventaja, ¿no? De que se ha desarrollado como persona un poquito más rápido por crecer en un ambiente como ese. Y lo que es como jugador, pues ya te dije, una asexina. Y espero que se mantenga así y que las lesiones no le vengan. Porque eso es algo también muy importante en la carrera de jugador. Sí, señor. Te imagino ahí en el salón tocando la armónica y la familia alrededor tuyo en modo concierto, ¿eh? No, Piedra, que normal nunca tendría a darle sus castigos. Ahí yo le decía castigos porque tenían que sentarse ahí y escucharme. Pero no, las armónicas las he dejado todas en Manresa. Están en Manresa allí porque, bueno, me las llevé para utilizarlas allí en el viaje. Ahora lo que los niños son que me dan a mí los castigos y es que me tocan el piano un poquito. Pero la verdad es que lo hacen bastante bien. Pues disfrútalo. Men, cuídate mucho. Muchísimas gracias, men. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a tocar a lo que le llaman un riff los americanos. A ver cómo se oye esto. A ver. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.